¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Me apagas? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con señor Zeta porque hoy vamos a hacer un challenge muy divertido Hace mucho tiempo que no hacíamos un challenge y por favor se puede saber qué narices están haciendo con todo esto Vengo a tu casa y como tienes siempre un montón de cosas El problema es tuyo que tienes... ¿Qué es esto, tío? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Básicamente, eh... ¿Eso qué vais a hacer, eh? Porque está claro que hago con nosotros, ¿no? Ya tienes a Zeta y ya te olvidas de nosotros, eh Bueno, tío, tranquilízate, joder, pa' una vez que viene Zeta al canal no pasa nada, o sea, tampoco es para ponerse así ¿Ah, que no es para ponerse así? ¿Cómo me tengo que poner, eh? Si me llamas cuando quieres, eh, cuando quieres, cuando lo necesitas, entonces sí, eh, António, es venir pa' acá Y ahora hoy no, claro Bueno, a ver, vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Si quieres que me voy No, tranquilo, que ya me voy yo Ya me llamarás Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Básicamente lo que vamos a hacer es de una idea, ¿vale? Porque las around the corner ¡Ah! ¡Qué saco! ¡Saca! Las chicas de around the corner hicieron un vídeo que era de que estaban ahí unidas a una tren Eso me recordó a un episodio en Los Simpsons donde Homer y Bar estaban esposados Entonces le dije a Zeta, Zeta, vamos a hacer un vídeo donde vamos a hacer cosas cotidianas de la vida esposados Sí Entonces tenemos aquí las esposas, me voy a esposar yo la mano izquierda y tú también ¡VAMOS A EMPEZAR! ¡No! 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 Habíamos que encontrar el cepillo de dientes para Zeta Porque lo que... ¡Ah, perdón! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto se supone que es para niños, ¿eh? Esto de que está hecho de... de acero valido o algo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me cago en Dios con la mierda del cepillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No estoy con la mano izquierda de la mano de los dientes! ¡Qué hostio! ¡No puedes! ¡Lo das! Me huele tu aliento de cara Me haría cambiarlo un poquito de las manos Es que no es la verdad Lo tenéis que dar de comer el uno al otro Seguro que tu madre está diciendo Joder le hacemos caso a Zeta que a mi Así me gusta Venga siguiente Bueno pues lo primero que necesitamos es el puto plátano No vale vale Error en el sistema No 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 Pálmate en la puerta, ¿sabes que puedes hacerlo? Resiste Resiste por favor Resiste zapatillo Resiste por favor Resiste por favor Mira por favor grabadme que parece esto que me esta cortando la circulación Pues nada chicos hasta aquí el video Espero que os haya gustado y si es así Ya sabéis lo que tenéis que hacer que es PUN LIKE Ha entrado en crisis Serviosa rápido Traerme tres anafilácticos Por cierto chicos tenéis en el canal de Zeta Un video que hemos hecho muy sexy Donde hay unas fotos muy sexys de verdad Osea voy a hacer un mini 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 Spoiler y es que hay Caca, caca, un tendedero Mágico y un tendedero mágico En fin chicos un beso no que YEEEHA Música Música